Las oficinas de gobierno embrujadas en Querétaro. Hola Pepe, buenas noches. Esto que te quiero contar me sucedió hace un par de años. Recién empezaba a trabajar en unas oficinas de gobierno en el estado de Querétaro. No quiero decir específicamente en dónde, por razones de privacidad. Mi horario era hasta las 5 de la tarde, pero ese fin de semana se nos había acumulado el trabajo y me tuve que quedar para terminar. Cerca de las 7, solo estábamos una compañera que también tenía poco tiempo laburando, de nombre Carmen y yo en el piso. Estresadas y cansadas, decidimos darnos un descanso y fuimos a preparar un poco de café. Estábamos platicando de cosas sin importancia cuando escuchamos ruidos que venían del lado contrario de donde estábamos. Pensamos que era algún compañero que se había regresado por algo y no le dimos importancia. Continuamos con nuestro trabajo y escuchamos el ruido que hacía el elevador cuando llegaba al piso. Volteamos a ver quién era, pero solamente las puertas se abrieron y permanecieron así, un poco más de lo normal, pero nadie salió. En tono de broma, Carmen me dijo que era el muerto y sonrió. Yo estaba batallando con la computadora, que se tardaba demasiado, y para este punto ya estaba un poco molesta. Le sonreí por cortesía y continué apurada. Estaba por terminar cuando se apagaron las luces de las lámparas. Nuevamente se volvió a escuchar un ruido, pero esta vez venía de la oficina del gerente, que estaba al final de los cubículos, en el extremo contrario de donde estábamos nosotras. Fue como si hubieran tirado una silla, un muerto fuerte y seco. Con la luz del celular, me acerqué preguntando quién estaba ahí, pero todo estaba en silencio. Estaba por decirle a Carmen que bajaría a informarles a los de seguridad, para que encendieran de nuevo las lámparas. Cuando de repente, escuché que ella dio un grito, y la vi correr en dirección al único lugar donde había un poco de luz, que era cerca de los elevadores. Obviamente, me puse en alerta, pensando mil cosas. Por instinto corrí en su dirección, y cuando la vi, estaba pálida. Le picaba al botón del elevador con insistencia. La pobre no podía explicarme qué le sucedía. Miré en la dirección donde estábamos sentadas, y alcancé a ver una silueta apenas visible, como una sombra que se desvaneció en instantes. Nunca había sido miedosa, pero ver algo así te hace estremecer. Me comenzó a dar un frío en todo el cuerpo, y cuando pensé que ya no iba a poder más, se abrió el elevador. Bajamos hasta el lobby, y había dos guardias. Nos vieron tan mal que se levantaron de inmediato, preguntando qué nos pasaba. Carmen les explicó que había sentido una mano muy fría que la había agarrado del brazo, y yo les conté lo que había visto. Ambos se miraron, como dudando de si debían decirnos algo, pero el mayor de ellos, un señor de unos 50 años, nos dijo que no sabía qué o quién era lo que se manifestaba, pero que en ese piso a ellos y a otros compañeros también ya los habían asustado. La verdad, no queríamos regresar, pero teníamos que terminar el trabajo. Les pedimos que nos acompañaran, y nos hicieron compañía. El señor mayor accedió, así que nos apuramos, y salimos en cuanto pudimos. Nunca más nos quedamos después de nuestra hora de salida. Jamás pensé que me fueran a asustar, y menos en un lugar así, pero desde entonces, empecé a creer que existe algo más allá del entendimiento y la razón. Gracias por el espacio, y espero seguir compartiendo algunas cosas que me sucedieron después. Adopté un Nahual Hace poco, escuché una historia sobre Nahuales que me dejó pensando. No es una historia mía, pero la quiero compartir tal como me la contaron. Resulta que un hombre al regresar de trabajar una noche, se encontró con un perro enorme de color negro. Según relata, el perro era hermoso, con un velaje brillante y una actitud dócil. El animal lo acompañó todo el camino hasta su casa, y aunque el hombre intentó hacer que se fuera, el perro no lo dejó solo, permaneció afuera de su hogar. Sintiendo compasión por el animal, decidió dejarlo entrar y adoptarlo. El perro no causaba problemas y se comportaba bien, así que el hombre no le dio más importancia y siguió con su rutina. Cada día salía a trabajar, dejando al perro solo en casa. Todo parecía normal, hasta que un día un amigo fue a visitarlo. Este amigo tenía conocimiento sobre brujería y se inquietó al ver al perro. Aunque no dijo nada en ese momento, al despedirse le preguntó al hombre dónde había conseguido a ese perro. El hombre le explicó que lo había encontrado en la calle y decidió adoptarlo porque era dócil y amistoso. Fue entonces cuando su amigo lo alertó y le dijo, Amigo, ten cuidado, ese perro no es un animal común. Según él, era un nahual, un ser que había tomado la forma de un perro para acercarse a él. Le advirtió que había cometido un gran error al permitirle entrar a su casa, ya que el nahual estaba esperando el momento adecuado para hacerle daño. Al principio, el hombre no podía creer lo que escuchaba, pero la seriedad de su amigo lo preocupó. Le preguntó qué podía hacer y su amigo le dio una respuesta perturbadora. La única solución es que acabes con él. Pasaron unos días y aunque dudaba, decidió seguir el consejo de su amigo. Así que se reunió con él. Ambos llevaron al perro a un terreno baldío. Lo abandonaron bajo un árbol y se prepararon para disfrutarle con una herida. Sin embargo, cuando el hombre jaló el chico, el disparo no le hizo ningún daño al animal. Confundidos y asustados, decidieron salir corriendo, pues aquello que vieron les causó mucho miedo. Mientras se alejaban, escucharon algo que les cerró la sangre. El perro empezó a hablar, diciendo con voz clara y burlona, ¡Ey! ¿Por qué me abandonas? Soy tu amigo, ven por mí. Aterrados, no voltearon atrás y siguieron su camino hasta que estuvieron a salvo. Al día siguiente, regresaron al mismo lugar, pero el perro ya no estaba. Solo encontraron la cadena con la que lo había abandonado, completamente destrozada. Además, alrededor había cuadros de animales salvajes, con marcas de monjas, como si algo los hubiera abandonado salvajemente.